Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenido a su clase de emprendimiento. Y recuerda, el mundo tiene que conocer tu emprendimiento. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Comprender los conceptos de ingreso, gastos e inversiones como elementos fundamentales para la toma de decisiones. Diseñar y formular un proyecto básico de emprendimiento con todos los elementos necesarios y componentes de innovación. Y en eso estamos. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Utilizar metodologías para elaborar proyecciones de costos y gastos que permitan establecer el monto necesario para cumplir con estas obligaciones de fondos futuros. Y es así que ya conocemos cómo realizar nuestros costos y gastos. Tantos estos costos y gastos para una manera ya proyectarme en el futuro. Y el día de hoy conoceremos lo que son los flujos de fondos proyectados. El flujo de fondos operativos y el flujo en las fuentes financieras de fondos se componen por los siguientes movimientos de dinero. Cuando son estatales, la empresa debe ser lo siguiente. Sus clientes, sus proveedores, bienes, su personal y el Estado. Es decir, que tiene cuatro componentes. En el flujo de fondos no operativos, el flujo de las fuentes financieras de fondos está compuesto por los movimientos de dinero entre la empresa, sus acreedores financieros y sus propietarios. Pero, ¿qué es el flujo de fondos proyectados? Tanto mensual como anual. Es también conocido como estado de origen o estado de fuente. El estado de flujo de efectivo proyectado muestra el plan de ingresos, egresos y saldos de efectivos proyectados que se hacen mensual o anualmente. El flujo de efectivo es una herramienta básica para la administración financiera. Gracias a esto se planifica el uso eficiente del efectivo, manteniendo saldos razonables para acercarnos a las permanentes necesidades del efectivo. Generalmente, los flujos de efectivos proyectados ayudan a evitar cambios arriesgados en la situación de efectivos que puedan poner en peligro el crédito de la empresa hacia los acreedores. Es decir, que esto es lo que nos va a garantizar que nuestro emprendimiento se mantenga a flote. La planeación financiera debe realizarse con mucho cuidado, en especial en los rubros de ventas al contado y a crédito. Préstamos bancarios y compras de bienes de uso. No podemos dejar la mercadería en su totalidad a crédito porque luego no tenemos cómo cubrir estos gastos que se nos presenten estas deudas adquiridas con anterioridad. Generalmente, los egresos de efectivos son por pagos a proveedores, sueldos y salarios, gastos de fabricación, desembolsables, gastos de administración y comercialización desembolsable. Las amortizaciones de préstamos, las inversiones en bienes de uso y otros. La información requerida, necesaria para el flujo de efectivo, requiere ser procesada con anterioridad, siguiendo los siguientes pasos. Saldo inicial del efectivo, ingresos proyectados por ventas al contado, cobros a clientes por ventas a crédito, préstamos y financiamiento. Es muy importante reconocer que los flujos son aquella base que vamos a tener para evaluarnos económica e financieramente. Una empresa debe requerir sus actividades operacionales, así como sus recursos externos, recibidos para usarlos en la producción. Por eso es un fondo. Se deben tomar las utilidades o pérdidas netas como principal fuente de fondo. Sin separar, claro, los ingresos, tanto los costos como los gastos que nos afecten para que no afecten directamente a nuestro capital, que por cierto, eso lo tenemos que guardar como nuestro mayor tesoro y hacerlo que rinda. ¿Recuerdan esa estructura que vimos en la de la vez pasada en el estado de resultado? Teníamos aquí en los ingresos las ventas, ese dinerito que va a ingresar. Pero le vamos a rezar los costos de ventas y nos da la utilidad bruta. Luego los gastos operacionales, nos va a dar la utilidad de operación. Y luego los gastos, le retamos los gastos financieros y nos da la utilidad antes del impuesto. Es decir, libre de impuesto. Pero desde aquí ya empieza a cambiar la situación porque ya tenemos impuesto en lo que vamos a retar a esta utilidad, la utilidad neta. Y vamos a sacar ya los dividendos, amortizaciones y nos va a dar al final la utilidad retenida. Y voy a recordarles algo con respecto a las depreciaciones. Tenemos una tabla de depreciaciones que son las amortizaciones en general. Entonces, el método de depreciación más común es este, depreciación lineal. Que es el valor adquisitivo al cual hemos comprado este bien, servicio, equipo, etc. Menos el valor residual. Y estamos dividiéndolo para la vida útil. Tenemos un ejemplo. Se adquiere maquinaria en 3 millones. Tiene una vida útil de 12 años. Se estima que al final de su vida útil se venderá en 600 mil dólares. Aplicamos la fórmula ya. Depreciación es igual al valor adquisición en el cual usted compró en 3 millones. Y le restamos esa vida residual que dice que es lo que vamos a vender en un futuro. Que es 600 mil y lo vamos a dividir para los 12 años que es en sí la amortización. Que me va a dar igual a 200 mil anual. Se va a depreciar este bien. Y aquí les muestro el ejercicio anterior. Recordemos. ¿Por qué mostramos el ejercicio anterior? Porque nos vamos aquí a utilizar esta parte que no habíamos trabajado anteriormente. No teníamos la participación de trabajadores. No teníamos los impuestos a la renta. Pero esta vez vamos a hacer nuestro flujo de fondos. Ya tenemos nuestros ingresos, el costo de venta, los gastos operacionales. No habíamos todavía sacado lo que es pago de impuestos. Así que tenemos el total de flujo operacional anual. Flujo de inversión aún no. Pero nos vamos al flujo de financiamiento. Y es aquí donde viene ese dinerito. De donde hemos sacado ese financiamiento. Decíamos en entidades bancarias. Hemos hecho un préstamo en el cual tenemos que pagar 332 dólares. ¿Por qué menos? Porque es dinero que vamos a ir a cancelar a nuestros acreedores. Entonces, nuestro total de flujos van a ser cada mes 332 dólares. Y al final vamos a pagar 3,984 dólares. Y el total de flujos de fondos. Bueno, chicos, aquí les dejo unas preguntas. Las cuales, por trabajar en la próxima clase que va a ser en vivo, tendremos nuestro taller. Explica cuál es la utilidad del flujo de fondos proyectado para el emprendimiento. Primero, indaga qué pasa si en el flujo de fondos proyectados se incluyen cuentas contables que no representan movimiento en efectivo. Investiga cuál es la particularidad de los movimientos operacionales del flujo de fondos proyectados. Indaga en qué casos no puede existir movimientos operacionales en el flujo de fondos proyectados. Y este es nuestro taller que lo trabajaremos en vivo. Chicos, Dios les bendiga. Recuerde trabajar la guía del estudiante. Y hasta la próxima.